Parco Feliz Te quiero Te amo Salgo de la playa en busca de aventuras Conquistando los mares con coraje y locura Hizo la bandera, un pañuelo y tatuaje La vela en clasar, pa' chismador de pieza el viaje Ron, cañón, espada, fiesta, vuelta, bailada Ron, cañón, espada, fiesta, vuelta, bailada Fada, 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 fada ¡Mira! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Mira! ¡Cuidate! 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 Galeón al horizonte, las chicas al puente, contra viento y marea, nuestro grito se siente. Hizo la bandera, nos espera un largo viaje, la chusma está en fiesta, vamos conquistando marea. Ron, cañón, espada, fiesta, vuelta, bailada. Ron, cañón, espada, fiesta, vuelta, bailada. ¡Cuidate! La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.